¿Qué viniste a hacer aquí? ¿A trabajar? ¿A qué más? ¡Qué puches! Buenas, buenas tardes Primero que nada ¿Qué dijo? ¿Usted a mi esposo quiere? Ni casados están, ni a su esposo No le dio el vino, le estaba suqueando ¿Cuándo? Temprano, cuando usted llegó ahí le estaba diciendo Juanito qué guapo se mira con la camisa Con la camisa más larga Por la playera que cargaba No, yo le dije que se miraba mejor con las playeras que cargaba que con camisa Yo no le cusqué Qué mentirosa ¿Por qué no tiene su novio? ¿Quién es? ¿Usted sabe quién es? ¿Y por qué se meten con ellos? Yo no me metí con ellos, yo le dije que se miraba mejor con playera y se miraba más blanco pero nunca le dije que me gustaba Juanito ¿Entonces por qué le está preguntando ni más bonito se mira con caja? Yo le pregunté, yo solo opiné Es un decir, Chenta Pues ya tenés el tuyo Yo no tengo ¿Quién es Chenta? Dígalo Ya tienes de él ¿Por qué no anda recibiendo las babosas? ¿A todos sus novios? Si no la recibieran no es nada ¿Y se le regalan que usted va a ser mi novia? ¿No verdad? ¿A la Chenta? ¿Burra es usted? ¿Ustedes también? ¿Los tres? ¿Usted también? ¿Y yo por qué? ¿Porque sí? Ahí puedo decirle la Chenta A mí no me está tratando burra, ¿oyó? ¿Y eso es? Pues... ¿Y mira dónde está sentada? Sí, sí, burra dice ¿Le va a joder el polletón? ¿Por qué dice burra? ¿Por qué dice burra? ¿Por qué dice burra? Ay, me caí un bloque en la cabeza, coño Ay, me caí un bloque en la cabeza, coño Ay, un bloque me cayó encima, muchach No, muchach, hombre Ay, la madre Se quebró ese palo ¿Qué te cayó el bloque? Un bloque, esos, ¿ves? A mí me cayó aquí Y fue el mismo que a la lucha y le cayó Ella me fue a ofender primero Yo ahí estaba tranquila sentada Me dejó este poderío, ya ver Ya está pobre ese palo A mí la punta del bloque a la lucha y le pegó A mí me pegó aquí, ve Fue la lámina Fue la lámina No, fue la lámina Fue la lámina No sé qué fue el espalos Se le cayó por la tira ¿La viga? Ay, ay, ay No, no, no Son de las chicas, pues La golpeó Si por eso la apuja Ay, mucha, ay no Ay, le salió sangre Quiero ver el estabilizador, quedó prendido Hoy ya no hay sombra, Chenta Hay que componerlo, no se les va a tocar que componen esa bobosada, se lo votaron Usted es un tránsito para que no, para que no, para que no Pero, ¿quién comenzó? No está buscando nada Pero, ¿y no usted comenzó? Ya comenzó, mire cómo a mí se me violó Sí, ¿por qué ya se te fue encima? ¿Ale? ¿Aquí no se iba a dejar de arriba? Le metió uno aquí, me la fui encima Pues, ¿quién se arruinó? Sí, ahí tiene un arruinado No está saliendo la arruinada ¿Quién le cayó la lámina encima? ¿Se le echó una? Sí, pues sí, me cayó encima ¿Por qué cayó la lámina encima? Si yo cuando miro la lucha, bota el estabilizador con todo y teléfono Lo más chistoso que yo recogí primero el teléfono para grabar para ustedes después ¡Ay, qué chulo! ¿Se paga la lucha? Sí ¿Qué pucha? ¡La chenta! ¡Puló acá la yasi! ¿Qué está diciendo? La llevó para adentro, mira, no enterró Está enojado Está enojado ¿Qué por el palo? ¿Qué? 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 ¿Ese otro está podrido? ¿Ya está podrido? ¿O no? ¿Ya está podrido? ¿Ya está podrido? Es que la ya se la curó ahí y el pesor. ¿Cómo se maquina boca? Ya me pegó abajo ya. Pero ella se le fue encima, la otra no se le sangró. A la ley ella se le fue encima y como nadie está para dejarse también. Es por eso que ella le echó toda la fusilada en boca. Ay, no, muchachas, caeron todas las láminas encima de nosotros. Ay, doña Catarina, ¿dónde se golpeó? Si todos nos quedamos aquí adentro. Dios mío, ¿yo qué hacía en medio de las láminas? Ay, padre Celeste. Mira lo que estaba arriba. Si no, eso me cayó a mí con todo y lámina, pues. Si nos cae la cabeza, nos mata esa... A mí me duele aquí, miren. Pero yo me quedé viendo. Pero es al teléfono. La lucha ya no tenía nada en las manos. Usted le cae algo al teléfono. Estábamos grabando aquí cuando cayó la llave. ¿Qué íbamos a ver, mi hijo? ¿Qué íbamos a ver que se iba a caer? Si hubiera corrido para allá, no que... La lucha se acaba esperando. Nomás está... Nomás está se cayó viendo. Estábamos se cayó allá. En vez de salir... La lucha ya borra la buena toma. La lucha ya borra la buena toma. Ya se cayó. Yo aquí estaba, la llave estaba ahí. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Ché está. Ché está. Yo me caí. Ay, ché está. La cheta encima del perro. Voy a caer. La cheta, sí. ¿Qué te tocó? Ay, qué arruñada. entonces por la cuestión que por eso se va a poner la manga larga entonces usted le dijo que se cambiara pero quien es mi novio por si eso piensa nada más nos estamos conociendo recójale el cable ya tienes a otro y usted está celoso va que ya tengo a otro eso es cierto va porque le está diciendo esto porque lo está diciendo ya tienes a otro le dicen no me voy a cambiar hombre Juanito mejor que se vaya como era ala Juanito mejor mandalo mija mandalo que se van los dos ya tienes tu novio ahí no mejor anda y de le gusta a Juan pues a ellas no vaya vio como se lo va a llevar como ya lo mire dice mejor que estaba moral Juan con ella mejor que se vaya como está celoso por huich va digale a él no a mi yo para que quiero Juanito yo es que quiero hombre ya tienes no yo para que gustar o sea que si no tuviera así ay no mandalo para su bello para su bello ay no pero la chenta como se mete a pegarle la jaz como ella le dijo burra que a que hacer le cayó mal también pero luego se lleva encima yo la iba empujando encima del ferry para la mano la lucha la lucha y muchachos pero no me emocion bien cuando estaba estirada porque yo agarre el teléfono pero es que vi el teléfono de una vez y no se había cortado o seguía la grabación pero a mi me cayó la lámina fue mujer con todo y el palo porque iban los blogs mujer que feo se siente un ratito que va a ser ahora vamos a buscar el palo tenemos que componer aquí porque la gente ya dijo que lo tenemos que hacer nosotros apuch gai lo buscame donde va a ir atrás por el aire va don pedro si tiene algún palo cerca de su casa llévese él que lo va a cortar y por qué no nos llevamos a usted nos lo llevamos para usted dice que se va con ella mejor vos te vas a hacer ya no llevo a sufrir oye pues la tía da permiso buena onda la tía yo yo ya no llevo a quien le ha conmigo ay la arampucha estamos por el celos de esos pastojos por qué se los doña 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 estoy sentado como estoy diciendo usted no está aquí estoy sentado a la chentilla o sea que usted no estaba aquí usted no estaba iba que la golpearon se golpeó la chenta no me preguntó fue no el brazo el brazo ah si porque donde topó el palo se golpeó que le iba a andar dándola ya pero viana dominó para acá pero dice que ella le hubiera dado la magia donde sentí que le metió como se imaginan me lo hacía encima ella se fue encima con el coraje se le dio y usted no vio que venían para encima que feo es eso cuando le cae a uno solo siente el guamazo mucha palaca de verdad que el ve solo se quedó viendo va que si me cayó encima usted me la quitó de encima entonces ah con razón yo me pude levantar rapidito a recoger a la lucha y supuestamente ella es el teléfono si la sombría todo así estaba la sombría ve casi nada le cae a la cabeza si usted como me duele aquí gracias si no la da y le cae a la cabeza solo el si solo el rozón bien bien porque venía con todo y la lámina se lo quebró entonces no se quebró cuando cayó porque el coto quitó la lámina no venía junto con la lámina pero ya no había nadie pero le cayó a ella dice la lámina pues si la lámina sí pero iba junto con la lámina o sea el blog no me cayó junto así de una vez vamos a ver qué sucedió tenemos que buscar el palo dice